Con el objetivo de disminuir el uso de agroquímicos y pesticidas en bien de una agricultura más sustentable, limpia y amigable con el medio ambiente, la Junta Local de Sanidad Vegetal en Guasave promueve y lleva a cabo todos los años el programa de liberación de insectos benéficos para el control biológico de plagas. Estas medidas ayudan en gran medida la preservación del medio ambiente, la salud humana y el equilibrio de ecosistemas, una práctica agrícola más respetuosa que favorece una producción de alimentos más sanos con la calidad que requieren los seres humanos. Actualmente, para llevar a cabo el programa de control biológico de plagas, la Junta Local de Sanidad Vegetal cuenta con dos laboratorios que produce dos tipos de insectos benéficos, triclograma y crisoperla. La función principal de estos insectos es la de ser el depredador natural de plagas como el pulgón, la mosquita blanca, trips y demás insectos de cuerpo blando que afectan en gran medida el desarrollo de los cultivos. A decir de Teodoro López Menchaca, presidente de la Junta Local de Sanidad Vegetal en Guasave, la implementación de este tipo de estrategias ayuda a reducir la aplicación de productos químicos en el campo y por ende cosechas más saludables para la salud. El gran inconveniente es que actualmente menos del 20% de los productores agrícolas recurren a este tipo de estrategias para la erradicación de plagas. En el país que se liberan, yo creo que el productor usa menos productos químicos, que ayuda a la salud. El insecto va directo a todos los insectos de cuerpo blando, tanto tric, pulgones, mosquitas blancas y ya posteriormente ya no hace su función como tal. Cabe señalar que este es un programa que se viene llevando a cabo de muchos años atrás en el Valle de Guasave cuando predominaba la producción de algodón en la región. Ahora el objetivo de la Junta es cubrir la mayor cantidad de superficie con insectos benéficos y disminuir casi a su totalidad la implementación de agroquímicos, para así poder armar un catálogo de pesticidas dañinos para la salud humana. López Menchaca informó que este es un programa que se lleva a cabo todos los años en el que se realizan aplicaciones a pie y de forma aérea a partir del mes de marzo hasta junio, en que los cultivos prácticamente ya han envejecido. Empezamos a estas fechas con el avión porque los ingenieros en sus campañas traen programas de liberación a pie, o sea, las campañas del Insecto México siempre están, pero ahorita es un extra el liberar con el avión. Para Meganoticias, Luis Ernesto Mejía.